¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Y esto es para ti mi amor Y llegaron Los Los La cumbia Ferrona Los Brothers Y el Grupo Grupo Los Llorians Lloria Sabes Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Yo Yo daría Mi vida Por ti Pero no No me pidas No me pidas Que escoja Entre ella Y tú Que escoja Que escoja Que escoja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!